Es un error grave que la actual administración que encabece el presidente municipal, Carlos Orzue Morales Vázquez, no haya definido una política en materia de seguridad que sea capaz de defender los intereses de la ciudadanía, dijo de manera tajante el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Iván Sánchez Camacho. Contra porque representa un retroceso. Si bien es cierto que los índices de delincuencia se han incrementado durante esta contingencia, es una contradicción reducir los recursos. No es aceptable para la ciudadanía que se tenga que sacrificar recursos destinados a la seguridad de la ciudad. La determinación del presidente de Ituxla de no reprogramar los recursos del Fortasec, pese a que la delincuencia ha incrementado durante la contingencia, es contradictorio. Reducir los recursos no es aceptable para la ciudadanía. Con estas acciones se priorizan obras que no son de importancia. ¿Has visto una sola muestra donde el presidente diga voy a donar el 10 o el 5% de mi salario de 50 y tantos mil pesos? Con 5 o 7 mil pesos más o menos estás haciendo 500 o 400 despensas que bien pudiera ayudar a la ciudadanía. Bien pudo haber dicho el alcalde, el 10% de mi salario se va a dedicar a hacer 500 despensas para los 500 meseros que marcharon ayer. Pero no, cuando hay insensibilidad, la intransigencia se vuelve característica. Le urge a Ituxla tener seguridad. Ante el desempleo, la crisis que se estaba viviendo en seguridad pública, es imposible creer que el alcalde sacrifique la seguridad de la ciudad que junto con la salud son esenciales. Lo que Carlos Morales debería de hacer es una reducción en los gastos grandes que tiene en materia de publicidad institucional. Se vuelve característica y el presidente no ha sido un hombre que se caracterice por ser solidario, por ser empático y estamos viviendo una situación complicada no solamente por el tema de salud, sino porque traemos ya un problema económico general. El alcalde está faltando a los acuerdos federales en materia de seguridad pública. Además, esto implica detener la movilidad de la policía para cuidar a los ciudadanos. Las familias tuxlecas quedarán expensas de los criminales. El problema de la pandemia tendrá sus efectos en meses posteriores. Es el momento menos adecuado para quitarle dinero a la seguridad pública. Para Diario de Chiapas TV, José Salazar. ¡Gracias!